Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más y a otro lunes teológico. El día de hoy vamos a estar hablando del libro de Daniel. El libro de Daniel yo creo que es uno de los libros, en mi opinión, de los más complicados en la misma categoría del apocalipsis o Isaías, donde nuevamente estamos hablando de profecías, donde las cosas no siempre son tan claras, donde hay diferentes puntos de vista respecto a si fue literal o no fue literal, si fue de verdad o no fue de verdad, si fueron historias o no fueron historias. Hay muchas mil y un cosas, sin embargo yo creo que hay ciertas cosas que vamos a estar aprendiendo el día de hoy que nos van a ayudar al momento de leer el libro de Daniel. Nuevamente hay muchas cosas en que meterte en detalles en el libro de Daniel, como va a ser en el apocalipsis, pero no vamos a entrar en ninguna de ellas. Tal vez después, de hecho tengo un libro por ahí de la universidad que es 100% sobre el libro de Daniel, 100% sobre el libro de Apocalipsis, porque nuevamente son un poquito complejos. Pero sin más, el libro de Daniel fue escrito por Daniel el profeta y un hebreo en cautiverio. Se dice que fue escrito alrededor de 605 a 535 a.C. durante la cautividad babilónica. Fue escrito a Israel cautivo y autoridades del mundo gentil. Fue escrito en Babilonia y la razón de este libro es para motivar a los judíos en exilio. Hay una vista crítica nuevamente, hay diferentes perspectivas sobre si fue o no fue y una vista crítica dice que fue escrito esto como una ficción literaria por un autor desconocido en el primero o segundo siglo antes de Cristo. Es decir, están diciendo que esto simplemente es un cuento, que realmente no es de verdad y que simplemente es parte de la historia. Hay ciertos puntos dentro de la historia de Daniel que, digamos, no cuadran con una historia secular, o sea, que no tiene que ver nada con lo que es bíblico. Muchas cosas de la Biblia se siguen descubriendo, se siguen estudiando nuevamente respecto a que los idiomas, tiempos, mil y un razones. Pero ahorita vamos a entrar que también Jesús mencionó este libro. Este libro habla de cosas que vienen después y es profético. Ahorita vamos a entrar un poquito más respecto a eso. Este es uno de los libros que no está 100% escrito en hebreo como todos los que hemos venido aprendiendo. Está escrito en hebreo del capítulo 1, versículo 1 al 24, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13 y está escrito en arameo, el capítulo 2, versos 4, versos 4 al capítulo 7, versículo 28. Entonces, este libro consiste de dos idiomas diferentes, nuevamente rompiendo el patrón de todo lo demás anteriormente estudiado, que fue escrito en hebreo 100%. Y bueno, podemos empezar a desmenuzar un poquito lo que fue el libro de Daniel. Empieza con la historia personal, todo lo que le estaba sucediendo a Daniel del capítulo 1 al 6 y al comienzo empieza con cuatro hebreos en el capítulo 1, que empieza con Daniel, que significa Dios es mi juez y le cambiaron el nombre a Beltazar, que significa Bel es mi juez protector. Ananías, que significa misericordia de Dios y se lo cambiaron a Sadrach, que significa misericordia de Marduk. Misael, que significa quien es como Dios y se lo cambiaron a Mesac, que significa quien es como Marduk. Después está Asarías, que es servidor de Yahweh y se lo cambiaron a Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Nuevamente, en esta es una de las historias donde es interesante ver cuando gente se levanta por su fe. Aquí estamos viendo a cuatro hebreos destacados que fueron tomados por Babilonia y les cambian incluso sus nombres a algo que se alinee a la idolatría y a la cultura de este pueblo. Ellos son metidos en un programa de tres años de entrenamiento donde les enseñan astronomía, matemáticas, acadian, que es un lenguaje, meteorología, agronomía, astrología y arquitectura. En el capítulo 2 aprendemos sobre cuatro imperios y aquí viene donde empezamos, en este libro hay muchos sueños, muchas visiones, muchas cosas que suceden y está el sueño de Nabucodonosor que sueña con una imagen y luego Nabucodonosor se enoja y está amenazando con ejecutar a la gente y aquí viene la oportunidad de Daniel para interpretar, para ser alguien todavía más destacado de todos los que estaban como aprendices en aquel momento. En el capítulo 3 aprendemos sobre el famoso horno de fuego, los amigos y el horno de fuego. En el libro de Daniel aprendemos de dos instantes muy populares respecto a ellos levantarse por su fe y ver como Dios deliberó, no, ¿deliberó se dice? ¿Delivered? O sea, como que rescató, salvó a su pueblo, a gente que se levantó por la verdad y los amigos de Daniel se encuentran en el horno de fuego debido a sus creencias y son salvados, donde también hay ángeles, está súper interesante esto en el capítulo 3 y después está el destino de Nabucodonosor, está muy raro este nombre, Nabucodonosor, capítulo 4. Después aprendemos sobre la caída de Babilonia, que aquí también está algo muy interesante que es donde está el dedo que escribe en la pared. Hay veces que yo menciono esto en mis videos donde digo, ojalá que Dios sacara su dedo y escribiera sobre la pared. Eso es algo literalmente bíblico que sucedió en la historia de Daniel. Es un poco loco este punto, y aquí es donde podemos aprender un poquito, si no me equivoco, eso está escrito en arameo, lo que se apareció en la pared. Espérenme, me estoy equivocando de capítulo. Dame un segundo, seguí en el cuadro. En el capítulo 5, versículos 24 al 28 dicen, Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Está hablando de un número específico que se le asignó a este pueblo, digo, a este reinado, por decirlo así. Y nuevamente, son esas cosas sobrenaturales que suceden, que aquí aprendemos, o sea, hay mucho por desglosar, hay muchísimo por aprender. Pero bueno, está una falsa acusación en el capítulo 6. Podemos ver, y sucedió en el libro de Esther, lo podemos ver prácticamente en toda la historia de la vida. Ellos desde el comienzo fueron amigos y Daniel fueron personas que fueron fieles a Dios, que fueron 100% leales a Dios. Y lo podemos ver en el mundo normal, que a veces la gente no le gusta ver a la gente que brilla de una manera honesta. Y entonces se le hace una falsa acusación a Daniel en el capítulo 6, que es donde es enviado al foso de los leones. También una historia súper popular, súper conocida, porque, digo, lo enviaron al foso de los leones y los leones fueron enviados por Dios a cerrar sus bocas y no comieron a Daniel. Y eso fue usado para la gloria y para la honra de Dios. Después viene un ministerio profético del capítulo 7 al 12. Primero hay una visión de las cuatro bestias y casi todo, más bien todo lo que, los sueños, las visiones que podemos aprender en el libro de Daniel, tienen que ver con reinados, con tierras, con reyes, con cosas que iban a suceder históricamente. Está el león, que representa a Babilonia, el oso, que representa a Media Persia, el leopardo, que representa a Grecia, y un, a ver, monstruo, que representa a Roma. Nada que ver con el tema, pero por si ustedes saben, es monstruo o monstruo o monstruo. No pude encontrar un correcto cómo se escribe esta palabra y le pregunté a mi papá y lo confundí más preguntándole, pero si ustedes saben, por favor déjenmela en los comentarios. Y bueno, en el capítulo 8 viene otra visión que es de el carnero y el cabrío. Muchas de las cosas que vienen aquí, interpretaciones, vienen imágenes, animales, y tú dices, ¿qué rollo están hablando? Pero nuevamente todo es simbolismo, no son cosas extrañas, como en el libro de José, donde viene esta visión y este sueño de las vacas que se comían a otras vacas. Y nuevamente podemos ver cómo Dios ha utilizado los sueños para hablar a su pueblo y a la gente. No todos los sueños, no se me emocionen. Pero bueno, en el capítulo 8 aprendemos sobre el carnero con dos cuernos, que representa a Media Persia, al cabrío con un cuerno, que representa a Grecia, dirigida por Alejandro Magno, y la predicción es de que Persia caería contra Grecia, o sea, a los pies de Grecia. Después viene la visión de los 77. Esta es una de las visiones, yo creo que hay más opiniones y muchas cosas. Realmente yo no me considero suficientemente educada o que he estudiado lo suficiente las profecías ni el apocalipsis. La verdad que no me meto mucho en eso. Yo creo que sí es importante, súper importante, pero no es, digamoslo, mi prioridad el entender ciertas profecías, sino enfocarme en otro tipo de cosas. Pero yo les cuento lo que he aprendido y lo que leo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, empieza con un prólogo donde está leyendo Jeremías 25, del 8 a 11, sobre los 70 años de cautividad. Esto es en el capítulo 9, del 1 al 2. Nuevamente, pequeña pausa. Vemos cómo se continúan conectando otros libros, que por eso, algún día voy a hacer un video sobre cómo se construyó la Biblia. Pero nuevamente, como hay gente que tiene esta vista donde simplemente es un libro de ficción, hay ciertos requisitos que tuvo que cumplir el libro de Daniel para ser considerado parte de la Biblia. Por eso hay libros que pueden que sean verdad, que sí sucedieron, que son históricos, pero no necesariamente son considerados parte de la Biblia. Cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de inspiración de Dios, donde Dios inspiró a alguien literalmente para que ellos escribieran como Moisés los 10 mandamientos, y por eso están en la Biblia, donde hay otros libros que no es que no sean válidos, pero no son considerados inspirados por el Espíritu Santo, y eso es lo que hace una gran diferencia. Continuamos. Viene una oración por avivamiento en el capítulo 9, versículos del 3 al 19, y luego viene esto, no sé cómo decirlo, como un preview, como una probadita de lo que vendría siendo el futuro. En el capítulo 9, versículos 20 al 27, y después viene esta visión de los últimos días, del capítulo 10 al 12. Primero está la gloria revelada en el capítulo 10, el levantamiento y la caída de Siria y Egipto en el capítulo 11, versículos 1 al 35, la venida del anticristo, capítulo 11, versículos 36 al 45, y la futura resurrección que está en el capítulo 12. Daniel es el último libro que es considerado de los profetas principales. Si ustedes vieron uno de mis videos donde estuve hablando como desglosando la Biblia en general, de cómo se dividían las secciones del Antiguo Testamento, donde están los libros, este, ¿cómo se dicen? Los libros, ahí se fueron todas las palabras, pero los libros históricos, los libros de poesía, los libros de la ley, están los libros proféticos, y en los libros de los profetas se dividen dos secciones, que están los, se llaman Major Prophets, que son los profetas principales, que son los profetas más grandes, y Daniel concluye con ellos, y después vienen los Minor Prophets, que son los profetas menores, por decirlo así, y de hecho también lo podemos ver porque son de los libros más pequeños de profecía, unos son de que tres, cuatro páginas, que vamos a estar aprendiendo en los futuros videos. Pero bueno, sin más, esto es lo que tenía planeado para contarles respecto al libro de Daniel. Espero que les haya gustado, y que también me ayuden a resolver la duda sobre si es monstruo, monstruo o monstruo. Mi nombre es Elja Barragan, y nos vemos por aquí después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!